Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás contada a lo largo de toda nuestra historia. A través de sus páginas y en sus diversos capítulos, el lector podrá encontrar todo un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones, donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del Dorado. Y además ahora, muy fácil, recibirlo en tu domicilio solicitando a través de su página web www.elgrancapitanediciones.es. Descubra cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. La verdad es que la crisis del coronavirus ha puesto a prueba la fortaleza de nuestras instituciones y el nivel de nuestros políticos. En algunos casos ha evidenciado la incompetencia y la ocultación de la verdad, como en el caso del gobierno de la nación, que reaccionó tarde y mal. Tarde, porque a pesar de tener información de la que se avecinaba, ocultó los datos a la población para no tener que desconvocar su gran manifestación feminista, que acabó convirtiéndose en un foco masivo de infección, como los otros 77 actos multitudinarios que el delegado del gobierno autorizó en Madrid ese mismo fin de semana del 8 de marzo, motivo por el que está ya encausado por prevaricación. Y mal, porque una vez decretado el estado de alarma, demostró su incompetencia para comprar material sanitario. Mientras otras comunidades gestionaban ese tema con acierto, el gobierno de España quiso centralizar el poder, compró test rápidos defectuosos, repartió mascarillas que no protegían, intervino material a las autonomías y ordenó el confinamiento de la población sin tener ningún otro plan en marcha. Al margen del ridículo de decretar una norma a mediodía y cambiarla por la tarde, bueno, pues es lo que viene a ser incompetencia e improvisación. Y todo ello haciendo mítines para alardear de haberlo hecho todo bien, no decretar ningún tipo de duelo por los fallecidos y sin pedir perdón en ningún momento por los errores cometidos. En otras autonomías también se ha gestionado mal. Es el caso de la Comunidad Valenciana, donde la consejera de Sanidad, Ana Barceló, no se preocupó de las residencias de ancianos hasta que hubo coronavirus en 50 de ellas o que echó la culpa de los muchos sanitarios infectados a los profesionales que se habrán contagiado porque se han ido por ahí de fin de semana no trabajando en el hospital. Al final, el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, se ha visto obligado a reconocer que las circunstancias les desbordaron y ha pedido perdón a los sanitarios por no haberles sabido dotar de material de protección necesario para desarrollar su trabajo. Lo hacía hoy mismo en las Cortes Valencianas. Les demane disculpes como presidente de la Generalitat por no haber arribado ahora, por habernos visto superados en la falta de material protector inicialmente davant un tsunami que nos ha sobrepasado a todos. Pues la verdad es que hay que reconocerlo, ¿no? Escuchar a un político que diga, no, es que nos ha sobrepasado y pido perdón un detalle. Bueno, no hubiera gustado que hubiera tenido 1.084 detalles que son los fallecidos que por su mala gestión, entre otras, hay en la Comunidad Valenciana. Yo, insisto, está muy bien pedir perdón. Pero es que por lo menos ha pedido perdón, es que me deja tan impresionante que alguien lo haga porque en el Gobierno de la Nación no hacen más que echarle la culpa a otros. Y yo, está muy bien que pida perdón. Y ahora reflexiono, hacemos una reflexión un poco filosófica de esto. Si tengo que pedir perdón porque lo he hecho mal y tengo 1.084 muertos sobre la mesa... Ya hoy 1.106. 1.106, pues mira, a mí mejor me lo ponen 1.106, a lo mejor es que estoy reconociendo ante el público que me he equivocado en la gestión. Y si me he equivocado y soy responsable de 1.100 y pico muertes, a lo mejor tengo que irme de aquí. Porque eso siempre lo voy a llevar en las espaldas. Está muy bien pedir perdón y le perdonamos. Mire usted, yo soy capaz como persona humana de perdonarle su responsabilidad moral, pero lo que no le voy a perdonar son esos 1.100 y pico muertos y que usted me está reconociendo que lo ha hecho mal. Váyase. Váyase. Me ha pedido perdón. Gracias. Pídaselo a sus familias y váyase. Porque usted es un mal gestor de lo público. Fran, ese es el primer paso. Como bien dice Javier, el gobierno central ni siquiera ha hecho eso todavía. Lo ha hecho con la boca pequeña. No, no, no. Mira, no, no, echa la culpa a otro. Sí. Cada vez que se les acusa, por ejemplo, de la manifestación del 8M, ya está la extrema derecha sacando a pasear, claro, como estar en contra de la mujer. Y el mítin de... Claro, no, no, ¿cómo que en contra de la mujer? Usted por mantener su manifestación feminista puso en peligro a la población. Y seguramente hubieran enfermado menos personas si no lo hubiera hecho. Sí, contaba el otro día, si me permites un inciso, contaba el otro día una fuente que es absolutamente fiable, una información que me proporciono. El 23 de enero, 23 de enero con respecto a lo que estás tú diciendo de no querer, con toda la información que disponía el gobierno, de anticipar, digamos, un poco la toma de decisiones con respecto al coronavirus. El 23 de enero tuvieron una reunión en el Ministerio de Sanidad, una reunión de los más altos cargos. No sé si estaba el ministro, pero todos los directores generales estaban. Y una de ellas, directora general, que es una mujer muy prestigiosa en el sector, miembro de este gobierno, les pidió que por favor empezásemos a tener un protocolo muy estricto con respecto a los chinos y todos aquellos que pudieran empezar a venir de otros sectores que pudieran estar. Y la llamaron que era una histérica ahí en la reunión y desactivaron todo por completo. Tú imagínate que a ese nivel de cargos intermedios, que algunos de ellos son cargos, como bien sabéis, digamos un poco especialistas en sus temas y tal, pues solamente ya estamos hablando del 23 de enero. La información que disponía el gobierno es mucho más precisa de la que ellos nos quieren hacer contar. Y una última cosa. La advertía claramente de la que se avecinaba y del grado de letalidad de esta pandemia. Hombre, algunos medios de comunicación, como todos recordaremos, titulaban a cinco columnas. Me parece que fue el 3 de marzo la llamada de la OMS diciendo que venía una pandemia. Volviendo al tema de Valencia. Es el primer paso. Es decir, primero piden perdón y luego ya veremos si se van. No se van a ir ninguno. Pero a mí me parece muy interesante lo que ha dicho también, lo que ha reconocido, que es la actitud constructiva del Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Ha incluido a Vox, que ellos, el PSOE, son muy reticentes con lo que ellos llaman la ultraderecha. Pero hay un dato que a mí me ha sorprendido. Hoy llegaba a Valencia, bueno, ellos han gastado, ha dicho en el mismo pleno, se han gastado 341 millones de euros en gastos relacionados con esto. De los cuales 145 son de temas relacionados con la sanidad, temas sanitarios. 52 de ellos con material sanitario. Y de los 52 son 12 aviones directamente que ha gestionado la comunidad de Valencia. 12 aviones que hoy llegaba el decimosegundo avión a Valencia, que a mí me parece sorprendente. A Alemania están llegando cuatro aviones diarios procedentes de China, vía Doha, con material sanitario. A España llega uno de cuando en cuando. En fin, tenemos comunicación con Miguel Barrachina. Él es diputado del Partido Popular en las Corts Balencianas. Don Miguel Barrachina, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Feliz de escucharle. O igualmente le digo, bueno, muy mal tiene que haberlo hecho Chimo Puig para que hasta él mismo reconozca que tiene que pedir perdón a los sanitarios por haberles lanzado al virus sin dotarles de medios de protección, ¿no? Bueno, sí, es que es terrible. Ayer contagiaron a 1.063 sanitarios más, ¿no? Les dieron parte de esas 16.000 mascarillas y al tercer don Javier resistían con calidad tres minutos a sanitarios que lo tuvieron todo su turno de ocho y algunos doce horas. Por tanto, claro, aquellos que han trabajado en la UCI, que fue la práctica totalidad, pues hablamos posiblemente de 1.000 sanitarios contagiados adicionales. Si aquí llovía sobremojado, el sindicato médico, los sindicatos los han denunciado, van a ir a los tribunales, también por lo penal, porque además de que están entregando sus vidas por salvarnos a nosotros, recordará usted que la consellera Barceló les dijo que se habían contagiado viajando y en familia, claro, encima burlas, ¿no? Y por tanto, sí, tenía muchísimos motivos para pedir hoy perdón. Sí, la verdad es que aquello fue escandaloso. Ana Barceló, cuando vio que los sanitarios se contagiaban, para tratar de salvar la cara del gobierno de Chimo Puig, negando que no les hubieran dado en medios de protección, decía, no, no, si no se han contagiado trabajando en el hospital, es cuando se van el fin de semana de viaje o a ver a la familia. Eso fue escandaloso, ¿eh? Sí, absolutamente. Y mira, hoy mismo que ha sido en la intervención, la propia Isabel Bonit decía que ella tiene una hermana médico que hoy, después de 42 días de estado de alarma, ha conseguido como médico que le hagan un test. En la Comunidad Valenciana, don Javier, se han hecho test al 1% de la población. Quiere decir que se ha conseguido ocultar el 99% de la dramática situación que padece la Comunidad Valenciana. Y por tanto, es tristísimo que se cuenten ya 1.060 fallecidos de la Comunidad Valenciana, pero es rotundamente falso. Es decir, haciendo el 1%, te darás cuenta de que ni el número de víctimas que los alcaldes piden conocer en cada municipio para poder actuar en determinadas zonas con mayor intensidad, y se les niega, ni el número de víctimas ni el número de afectados tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con la realidad. Y por eso tenía que pedir perdón. Y también porque la única iniciativa autóctona propia de la Comunidad Valenciana, que era construir tres hospitales de campaña, se han convertido en campaña, en campaña electoral, pero de los tres hospitales nadie sabe nada. Se anunció para construirlo en 15 días, el propio Chimo Puig dio una solemne rueda de prensa el día de San José, se tenían que haber concluido el día 2 de abril y ninguno de los tres funciona, porque, bueno, en fin, como suelen hacer las cosas los socialistas en la Comunidad Valenciana, una auténtica chapuza. Bueno, sí sabemos algo de esos hospitales. La semana pasada tuvimos ocasión de mostrar unas fotografías donde se veía unos barracones sin acabar y absolutamente embarrados, unos cuartos de baño sin hacer, y eso eran, teóricamente, los tres hospitales magníficos que iban a tener listos hace ya dos semanas, ¿no? Sí, efectivamente, ya no los quieren abrir, bueno, ya no los quieren, dicen que ya no va a servir para el origen, el motivo era que, dado que en la Comunidad de Madrid, en 18 horas se construyó un hospital, aquí se anunció tres en 15 días. En el momento, para atender en el momento creciente de la pandemia, esa, a base de muertos, claro, pues el virus se va agotando y ahora ya no hacen falta, ahora ya hay espacio en el resto de hospitales, en los privados no se han llegado a utilizar y, por lo tanto, ya no son necesarios ninguno de los tres. Quiere decir que algunos millones de euros, creo que algo más de 7 millones de euros, vamos a tirar como tantos tiramos los valencianos, que esta misma semana conocíamos, que acabamos el año pasado debiendo a nuestros proveedores 2.500 millones de euros, antes de que llegase la pandemia. Por tanto, nos pilla, desgraciadamente, don Javier, en la Comunidad Valenciana con todos los deberes por hacer. Y los tres hospitales están pendientes, estaban, la semana pasada se inauguraron, carecían de servicios esenciales, los cuartos de baño, pues eran, pues esto es como una especie de feria, entonces estaban fuera, eran los cuartos de baño sin agua corriente que se colocan cuando hay un espectáculo, pero, claro, el espectáculo es que enfermos afectados por coronavirus no pueden salir fuera del recinto a buscar el lugar donde hacer sus necesidades. Ha sido una auténtica chapuza, como digo, ya no sirve, porque ya ha pasado el periodo álgido de la pandemia y, por tanto, servirán para otra ocurrencia, pero para atender enfermos no. Bueno, y para colmo, a Chimo Puig se le está viendo el ramalazo autonomista, al parecer contagiado por los separatistas de Cataluña, alardea que en las conferencias estas multisectoriales que mantienen los presidentes de las comunidades con el presidente del gobierno, empieza a reivindicar, oiga, déjeme que administre yo mismo autonómicamente el posconfinamiento, ¿no? Bueno, es que es verdad que, siendo la mayor parte de la responsabilidad en la prevención de las pandemias y en actuar nacional, todo el mundo se quiere borrar del equipo de Sánchez. El equipo de Sánchez es una vergüenza. Ayer vimos la enésima rectificación. No hay ningún plan, es decir, ningún plan para salir de la desescalada y para salir de la pandemia. De hecho, si se hubiese hecho a todo el mundo, a toda la población test, sabríamos cómo desescalar, cómo salir, cómo recuperar la libertad perdida. Ahora lo que han anunciado es que van a hacer un estudio de ocho semanas, es decir, en junio terminarán de saber que esa negativa a hacer test, su objetivo es que para poder aparentar una situación oficial de mayor bondad que la actual, que como bien sabe todo el mundo es, España es la nación con mayor número de sanitarios y de ciudadanos muertos por coronavirus por habitante del mundo, no haber hecho test implica hacer ahora esa encuesta de ocho semanas que supone que saldremos a ojo. Es decir, a partir del domingo la desescalada será a ojo. Y lo de Chimo Puig es lo que va a ocurrir en todas partes. Todo el mundo se quiere borrar del equipo de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias porque, como bien dicen estudios internacionales, hemos sido el país que peor ha hecho tanto la prevención como la ejecución, que eran dos cosas, test y equipos, test y mascarillas. Y hasta esta misma semana las mascarillas no sirven y los test a los ayuntamientos como el de Alicante, que iba a realizar 3.000, se lo están prohibiendo, están prohibiendo a ayuntamientos y a las empresas y a los laboratorios privados realizar test para que no se sepa, que nunca nadie sepa que los miles y miles de muertos que están habiendo en España por la incapacidad del gobierno socialista están teniendo lugar. Bueno, un último detalle. Como usted sabe, aquí el gobierno y la izquierda quieren minimizar el número de muertos, no quieren que se vean banderas a media hasta, no quieren homenajes fúnebres de ningún tipo, ningún tipo de duelo, hasta el punto que se produce la paradoja de que si usted pasea por Madrid, pasa por la Comunidad de Madrid y las banderas están a media hasta, por el Ayuntamiento de Madrid las banderas están a media hasta, pero en los ministerios y en los edificios de la Administración Pública del Estado no están a media hasta. ¿Cómo está la situación en Valencia? ¿Alguien ha decidido honrar a los muertos o hacen como aquí? Bueno, aquí salió un escándalo esta misma semana de que uno de los alcaldes socialistas de la provincia de Castellón, el alcalde de la magnífica ciudad de Villarreal, había aceptado una propuesta del PP de declarar luto y confesó en un pleno que era una directriz nacional que después matizó, dijo que solo era para alcaldes en un grupo de WhatsApp, de que ningún socialista mostrase ningún duelo por las víctimas, por los fallecidos y por el daño que estaba causando. Por tanto, aquí hay banderas a media hasta, que son las que tenemos en los domicilios y las que tienen los ayuntamientos del Partido Popular, es decir, más de 200 ayuntamientos en la Comunidad Valenciana a media hasta y el resto como si no estuviese pasando nada. Es decir, primero fue la negación, como la crisis económica, esto no está ocurriendo, en España no pasa, no hay que crear alarma, niego las medidas que anticipadamente querían gobiernos como el madrileño adoptar, primero lo niego, cuando ya es inevitable lo minimizo. Y en esa tarea de minimización, el duelo, el lazo negro, la bandera media hasta, al socialismo, naturalmente le sobran. Si quisiese que se conociese el volumen real del daño, que es indispensable para enfrentarte a un enemigo, has de conocer la dimensión de tu enemigo. Y si, por tanto, te está causando docenas de miles de víctimas, tienes que contarlo. Si se quisiese, mañana, a partir de mañana, se comenzarían a hacer los test que se siguen negando a día de hoy a pacientes y a sanitarios, por tanto, efectivamente. Aquí lo que se trata es de simular que esto no ha ocurrido nunca. Una vergüenza. Don Miguel Barrachina, diputado del PP en las Corts Valencianas, muchísimas gracias, como siempre, por atender la llamada de los intocables. Bueno, un placer y celebro ver que todavía hay lugares donde la mordaza de este gobierno no ha llegado, como a vuestro programa. Procuramos esquivarla y nuestra voz seguirá siendo bien escuchada, alto y claro, espero. Bueno, en eso confío. Un placer. Muchas gracias, Don Miguel, hasta luego. Bueno, te has visto, ahí eso también de los homenajes, el PSOE parece que prefiere escondernos, ¿no? Los homenajes fúnebres. Una vez más vemos que el Partido Socialista, con su innoble a la cabeza y su escudero, prohíben, literalmente, que se arrenda homenaje a las víctimas. ¿Pero esto qué es? Pero esto es una vergüenza. Pero vamos a hablar de Valencia. ¿Queréis que hablemos de Valencia? En estudios que nosotros publicamos sobre el PIB, mira, recursos no financieros, bueno, voy a intentar hablarlo, ingresos de la comunidad valenciana, el último año, 17.625 millones, empleos no financieros, gasto que tiene la comunidad valenciana, 19.819 millones, es decir, menos 2.194 millones. Esa es la gestión de este hombre. Es la campeona de España en gasto. O sea, se ha sobrepasado sobre su PIB el 1,98%. O sea, es decir, este tío, imagínense ustedes, que tiene un presupuesto de 17.000 millones y se gasta 19.000, 19.800. Pero ¿cómo eres tan cafre? No sabes que sí, pero si es que sí en tu casa, en tu casa como vives. Ya uno se plantea eso. O sea, este señor, el Simo Pups y compañía, en su casa, que debe ser, oiga, que gano 5.000 euros al mes, o no sé lo que gane este señor, o 1.000, pero me voy a gastar todos los meses, todos los años, 3.000 más de lo que gano. Pero bueno, ¿cómo es posible que tengamos a estos especímenes gobernando el erario público? O sea, no lo puedo entender. Faltan el respeto a los muertos, faltan el respeto a esas familias, faltan el respeto a los españoles, gestionan mal el dinero de todos. ¿Qué hemos hecho para amedecer todo esto? ¿Y qué hemos hecho para que la gente les vote? Bueno, lo que hemos hecho es votarse, es lo que decía Javier antes. No les hemos hecho, no les han votado en mayoría, pero les han votado. Y hay mucha gente que, yo creo, hay mucha gente que, a mí me sorprende, las redes sociales que han intentado boicotearlas, las han intentado amordazar con este tipo de actitudes que tiene el gobierno y tal, hay mucha gente que sigue creyendo en este gobierno y sigue creyendo que están tomando las necesarias decisiones para enfrentarse a una situación tan terrible como la que vivimos. No es así, la gente, yo creo que pierde un poco también la sensación, porque todos seguimos estando en shock. Es decir, toda la ciudadanía, todo el mundo estamos en shock, porque es una situación que no nos podíamos imaginar. Es que en tres meses, o sea, hoy, mañana cumple tres meses, perdóname, del día que los chinos cierran Wuhan, el 23 de enero, cierran Wuhan, y desde tres meses ha cambiado el mundo de una manera coagulante. Este fin de semana, más de la mitad, más de la mitad de la población del mundo estábamos confinados. Así es. 4.200 millones de personas, estamos confinados. Es decir, ante una situación así, yo entiendo que todos nos volvamos un poco tarumba, pero yo creo que lo que hay que pedirle al gobierno, a los gobiernos, a las administraciones, a cualquier nivel, y tenemos respuesta de todos los niveles, porque hay que pedirle sensatez, sobre todo, a tener actitudes sensatas, más allá de la política, y tenemos claros ejemplos aquí en Madrid. Hay un tipo que se está emergiendo con una estatura política formidable, que es el alcalde de Madrid, desde mi punto de vista. Almeida está teniendo una actitud de colaboración, de vínculo con los grupos de la oposición, con aptitudes de... Una cosa que es fundamental, que lo que habéis dicho vosotros, que no tiene el gobierno central, que es la empatía. La empatía con las víctimas. La empatía no con las víctimas, sino con todos los ciudadanos de este país. Y con todo, y la sinceridad, pero si no se engañan el número de muertos. Por ejemplo, tú comentabas antes que en Madrid, solo, tirando de los certificados de defunción, ya han cambiado las cifras. Resulta que en vez de 7.577 muertos, tenemos 11.850, hay una diferencia de 4.275, simplemente porque han recurrido a los certificados de defunción para ver cuántas personas han muerto. Y se sabe que esa gran mayoría son muertos por coronavirus. Por coronavirus. Certificados de defunción que están llegando tarde, mal y muchísimas veces inexistentes. Yo, y cuando digo inexistentes, es porque hay verdaderos problemas en conseguir los certificados, por ejemplo, para esas personas que no son muchas, gracias a Dios, pero que no sabe dónde está su familiar fallecido. Hay gente que ha tenido que buscar y no ha encontrado el cadáver. Y todavía, a día de hoy, no lo ha encontrado. O sea, quiero decir, ¿pero qué clase de gestores tenemos? Que ni siquiera una cosa tan seria como gestionar la muerte lo hacen con un mínimo de coherencia y de responsabilidad. Es como lo que hablábamos del material sanitario. Te quiero mostrar una fotografía, quiero que vean todos ustedes una fotografía. ¿Ven eso que se ve allí? Igual no lo reconocen porque parece un papel roto. Bueno, pues es una mascarilla, ¿verdad, Fran? Es una mascarilla de las que reparten a nuestros sanitarios y que, por lo visto, en el momento de sacarla de la funda para irse a poner, ras, se rasga por abajo. Eso es. Y esa es una mascarilla que le habían entregado a personal sanitario para que le durase toda una semana y que cuando se la ha ido a poner a estrenarla, mira cómo se ha desgarrado por abajo y se ve la costura. Así estamos, ¿eh? Esto estoy hablando de uno de los grandes hospitales de Madrid. Sí. De uno de los grandes. Ahí tienen la imagen. Yo, esto, a uno como persona le hace sentirse mal. Espero que alguna autoridad, no sé quién nos oiga, y coja y diga, voy a llamar al programa a ver en qué sitio ha sido eso para llevarles unas mascarillas a esta pobre gente. Es que les obligan a estar una semana con la misma mascarilla, pero es que encima la abren y se les rompe. O sea, imaginaos el calibre del material que tienen, que nos estamos cargando a nuestra primera defensa. En zona cero, en zona cero, o sea, en los hospitales. Sí, sí, en zona cero, o sea, no estamos hablando de las cajas que llegaron al hospital general de Alicante y las abren y estaban llenas de cucarachas. Material sanitario procedente de China. Claro, pero fíjate que esto no es un tema de dónde procede de China. Yo hablo con empresarios chinos y me dicen, vamos a ver, Fran, no nos equivoquemos. Aquí en China se fabrica bien, mal y regular, como en todos lados. Dicen, ¿qué pasa? Que hay mucha gente en vuestro país que no sabe ni comprar. Y sobre todo los gestores públicos. Y que nos están dando la vuelta, otra vez más, todos los países de fuera. Y sobre todo un ministerio que estaba totalmente descentralizado. Lo habían transferido todas las comunidades autónomas. Una cosa que es una paradoja... Claro, Luis, es que eso nos ha matado. Al hilo de lo que estás diciendo, una cosa que es una paradoja sorprendente. Es decir, el virus sale de China y resulta que toda la compra de material, o un tanto por ciento elevadísimo de la compra de material, es en China. Porque la gran producción está en China. Claro, pero es sorprendente. Es decir, ahora es verdad que hablaremos probablemente de poner en tela de juicio la globalización. Pero es sorprendente que un problema que surge de China, en gran medida la solución, por lo menos la solución material, viene también de China. Sí, pero a mí me gustaría, en ese sentido, hacerte un comentario. Hay empresas españolas que fabrican una barbaridad de mascarillas. Una barbaridad. Me consta que una de ellas, independientemente de las que les vamos a comprar al GoPro Mondragón, que también podríamos hablar de eso, digo como españoles, me gustaría que alguien del gobierno nos dijera por qué se les expropiaron a una de esas empresas todas las mascarillas que tenían y le dijeron, hombre, me tendrá usted que pagar, se lo dijo el empresario, porque es que no puedo seguir fabricando ni comprando más material para fabricar más mascarillas si usted no me paga las que me están quitando. A día de hoy no se les ha pagado. Eso, que es lo más cercano al chavismo y que cuando entran aviones en el aeropuerto de Madrid-Barajas están confiscando el material, confiscando el material, que traen asociaciones y gente particular, que sí sabemos dónde comprar y cómo traerlas y están perfectamente certificadas y nos las están requisando muchas de ellas. ¿Eso cómo le llamas a eso? Y luego en los hospitales vemos que tienen esto, esa mascarilla rota de mierda. Hombre, ya está bien, ya está bien. Que es que esos sanitarios luego vuelven a sus casas y tienen mujer o marido y tienen hijos y muchos de ellos no vuelven y se tienen que ir a otra casa o buscarse la vida en hoteles y llevan un mes casi sin ver a sus familiares. Hombre, es que esto, es que es una cosa que no se coja por donde no se coja. Pues así estamos y efectivamente, como bien mencionaba Luis Magán, esta pandemia nos hace cuestionarnos qué pasa. Da la impresión de que el localismo es incapaz de combatir los grandes problemas de este mundo globalizado. Una pequeña pausa y reflexionamos sobre eso. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a la alimentación! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Grita de Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gracias! 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 El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que pueden afectar a la hora de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecolforte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardomariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide, Divecolforte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el teléfono 914460000 o bien en su página web parafarmaciamundonatural.es. Lo cierto es que esta crisis nos va a cambiar a todos. El mundo, sin lugar a dudas, no volverá a ser el mismo que hemos conocido antes. Las cosas serán distintas. La gran pregunta es, ¿seremos mejores o peores? ¿Hacia dónde avanzaremos como sociedad? ¿Apostaremos por la globalización y la ilustración? ¿O seguiremos anclados en el localismo? Estos son algunos de los interrogantes que plantea este artículo, escrito por Lorenzo Abadía, que publica el diario El Español, frente al coronavirus, defensa de la ilustración. Don Lorenzo Abadía, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal estáis? Bueno, en tu artículo lamentas el localismo con el que los países han afrontado esta crisis cuando tú crees que habría que apostar más por la globalización, ¿no es así? Efectivamente. Hasta ahora, por lo menos, hemos podido evidenciar que una pandemia que, obviamente, no entiende más que de claves globales y mundiales, pues ha sido afrontada desde soberanías nacionales y desde perspectivas casi exclusivamente nacionales. Hemos podido contemplar cómo unos países se han ido quitando medicamentos o utensilios, etcétera, a otros y, por lo tanto, que la crisis no ha sido afrontada, como al menos yo entiendo que tenía que haberse afrontado. Y esto, lógicamente, pues nos lleva a pensar que todavía tenemos tiempo para afrontarla de una manera diferente, pero, sobre todo, cuando esto termine, que alguna vez terminará, como da la impresión de que no va a ser la única pandemia que vamos a sufrir en la humanidad en los próximos años, que yo creo que hay que arremangarse, me refiero a todos los países del mundo, y intentar ver los problemas o afrontarlos, que son globales, en clave global. Para eso, lo primero que habría que hacer, para empezar, es tener una Organización Mundial de la Salud, pues, verdaderamente eficaz, verdaderamente fuerte, con muchas más competencias, con mucho más presupuesto. Y también es cierto, algunas personas me han escrito durante el día de hoy, diciendo, yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero fíjate a quienes tenemos al frente de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, pero es que el hecho de que no haya personas o las personas que estén no sean las adecuadas, no significa que la necesidad de una Organización Mundial de la Salud no tenga que estar allí, o sea, no esté presente. Por lo tanto, lo que habrá que hacer es, simplemente, pues, de la misma manera que dotarlas de mayores presupuestos, pues, habrá que dotarlas también de mejores recursos humanos. Y, Lorenzo, ¿cuál es ese proyecto ilustrado que sustenta esa globalización? Pues, muy buena pregunta. El proyecto ilustrado, lógicamente, surge en finales o mediados del 2017 y avanza durante todo el 2018, y que tiene, por decirlo así, a la Revolución Francesa y a toda la, mejor dicho, toda la enciclopedia como punto culminante, es aquel que afronta o que concibe el mundo, primero, en una clave de progreso, y, por lo tanto, a quien no le da miedo, en ningún momento le da miedo, pues, investigar, pensar y avanzar en ese sentido. ¿Cómo? Pues, a través del desarrollo, lógicamente, de las libertades y, entre ellas, como estoy comentando, pues, de la propia ciencia y de la investigación. Es decir, si nos encontramos hoy donde nos encontramos es porque, a lo largo de dos siglos, el ser humano ha tenido la valentía de investigar y de enfrentándose muchísimas veces a, yo diría que a grandísimos enemigos, cuántos investigadores y cuántos pensadores ha pagado con su propia vida por el hecho de pensar libremente, bueno, pero que gracias a todos ellos hemos ido avanzando y la humanidad ha ido avanzando. Hay cifras que nos han olvidado muchísimas veces que son absolutamente espectaculares. El ser humano ha salido de un estado, yo diría, de miseria absoluta que abarcaba, quitando a cuatro reyes y un poquito más, pues, prácticamente a toda la sociedad. Y estamos hablando de que, a través de la ciencia, de la investigación, de ir mejorando cada una y de cuestionando cada uno de los avances que hacíamos para mejorarlos, pues, hemos logrado que miles de millones de personas hayan salido de la pobreza y que haya una esperanza de vida infinitamente superior, etcétera, etcétera. Lo cual no quiere decir que tengamos que estar conformes todavía, porque si no, bueno, pecaríamos precisamente de lo mismo, ¿no? A ver, Lorenzo, pregunta de trivial. ¿Cuál es el país que va a ejercer el liderazgo mundial? Pues, yo creo que no va a haber un liderazgo mundial como lo hemos concebido hasta ahora. Después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente, ese testigo o ese papel lo desempeñó Estados Unidos. Previamente, en el siglo XIX, fue Inglaterra. Y yo creo que ahora, precisamente porque no va a haber un papel hegemónico y preponderante, no creo que China, que a lo mejor puede superar en términos económicos a los Estados Unidos, pero adquiera ese papel, y además yo no lo deseo, esa es la verdad, por todas las flaquezas, por decirlo de algún modo, que tienen en cuestiones de derechos fundamentales, etcétera, etcétera. Precisamente por eso, lo que hay que arbitrar es un sistema, un orden mundial, en donde los agentes, los distintos agentes, pues, tengan una importancia, vamos a decir, individualmente, mayor, pero que unos se necesiten a los otros. Poníamos el ejemplo de la Organización Mundial de la Salud, pero habría otros muchos ejemplos, como puedan ser Naciones Unidas y tantas otras organizaciones que sectorialmente van a tener mucho que decir. Yo no creo, entramos en una era de multilateralismo, y lo que hace falta es estar muy preparados para ellos. Entonces, ya, por terminar, por supuesto, la cuestión que a nosotros más nos afecta sería la cuestión europea. A mi modo de ver, Europa necesariamente tiene que unirse, políticamente hablando, mucho más de lo que se ha unido hasta ahora. Esta era la pregunta, ¿cuál es el papel que debe jugar la Unión Europea, teniendo en cuenta que ya en este momento está sufriendo una gravísima crisis interna? Bueno, pues mira, espero que ese sea el siguiente artículo, no lo tengo escrito todavía, pero que me publique El Español, que tiene a bien publicarme aproximadamente un artículo mensual en tribuna y que tratará sobre esta cuestión. Pero yo te adelanto, es tal la cantidad de dinero que se va a tener que verter comúnmente en Europa con el fin, primero, de paliar la crisis enorme que ya no que se nos avecina, que tenemos ya, y que por supuesto va a ir agravándose, que hará falta algún tipo de legitimidad especial que en este momento no tiene o no tienen las instituciones europeas, y cuando me refiero a legitimidad, por supuesto me estoy refiriendo a la legitimidad democrática, y que por tanto habrá que concedérsela. Yo creo que habrá que avanzar, si no se avanza hacia una federación, o si no se dan los pasos, no digo que mañana tengamos que estar federados, pero si no empezamos a dar los pasos hacia una federación, yo creo que con la cantidad de dinero y de enormes inversiones ingentes que se van a tener que producir en Europa, habrá tensiones hasta el punto de que probablemente la Unión Europea corre el riesgo de desaparecer, y por lo tanto también el euro. No quiero ni pensar lo que a los países de la cuenca mediterránea, sobre todo estoy refiriendo a los países latinos, a Portugal, a Italia, a España, cabe incluso Francia, Grecia, por otro lado, bueno, que no os puede ocurrir si el euro no existe, con el grado deuda que tenemos. Bueno, Lorenzo, aprovechando que estás en Zaragoza, vamos a utilizarte como uno de nuestros corresponsales en Aragón. Cuéntanos, ¿cómo valorarías la gestión de Javier Lambán en la presidencia de la Comunidad de Aragón y de Jorge Azcón en el Ayuntamiento de Zaragoza? De lo global pasamos a lo local. Efectivamente. Lo local, perfecto. Pues mira, yo creo que al principio, por parte del Gobierno de Aragón, se cometieron los mismos errores que había cometido el Gobierno español, es decir, los pillaron o se pilló con una cierta desprevención, pero yo creo que han ido solventando, porque hay una diferencia bastante grande en cuanto a, yo diría, madurez política y sensatez. Si comparamos a Lambán con Pedro Sánchez, con el Gobierno de Pedro Sánchez, para mí, bueno, son dos formas de gobernar que no tienen absolutamente, o al menos tienen poco que ver, y que, por lo tanto, bueno, pues poco a poco han ido, yo creo que mejorando e improvisando sobre la marza, pero con resultados que yo diría que son óptimos o al menos bastante satisfactorios. Las quejas que hubo al principio, yo no las estoy escuchando ni tampoco leyendo. Ahora ya hay una previsión en cuanto a material médico, etcétera, etcétera, que cubre las próximas semanas y que, en ese sentido, pues yo creo que se están haciendo las cosas algo mejor por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, pues bueno, yo diría que desde el primer momento Jorge Azcón ha mostrado una gran determinación por solventar y por paliar desde, yo diría, desde los recursos limitados que tienen los ayuntamientos, pero muy directos. Por otra parte, pues los problemas y las consecuencias que desde el primer momento esto, lógicamente, u obviamente, ha generado. O sea, yo te diría que a mí el Ayuntamiento de Zaragoza, desde el primer momento, me parece que ha actuado bien, que ha gestionado muy bien dentro de sus limitaciones. Ayer escuchaba una entrevista que le hacían en la radio y que, lógicamente, lo que decía es, ahora necesitamos más dinero. E incluso el dinero que tenemos en este momento, el poco dinero que nos queda, es que no nos están permitiendo, los superávits que ha habido, no nos están permitiendo utilizarlo. Por favor, déjenos utilizarlo, que es que la gente lo necesita. Y en ese sentido, yo creo que casi desde el primer momento, su gestión ha sido, pues, verdaderamente satisfactoria. Bueno, pues don Lorenzo Abadía, nuestro corresponsal en Aragón y nuestro cronista de la globalización planetaria. Muchísimas gracias, como siempre, por atender la llamada de los intocables. Un abrazo, Javier. Hasta una próxima ocasión. Bueno, a ver, reflexiones respecto a la globalización después de esta crisis. Bueno, yo creo que los dos términos que ha utilizado Abadía son los términos que vamos a tener que seguir utilizando indefectiblemente, lo que estamos utilizando y lo que vamos a seguir utilizando en los próximos años, la globalización y la localización. O sea, perdón, lo local y lo global. Es decir, hay mucho debate, sobre todo en intelectuales y sobre todo también en economistas como Fran, de que va a salir mal para la globalización. Yo no lo creo. Sinceramente, hemos alcanzado un grado de interdependencia universal mundial que va a ser difícil. El empujón, uno de los empujón, una de las pocas cosas buenas que tenemos en esta terrible pandemia es el empujón formidable que han tenido las tecnologías. Es decir, se han arrinconado, digamos, un poco los mundos analógicos y hemos dado un empujón tremendo a los mundos tecnológicos. Y el mundo tecnológico es que hace empequeñecer al mundo, en definitiva. Es decir, yo hago cosas con mi familia, pero hago cosas con mi familia que están en Costa Rica, en Alemania, en no sé qué, a través del Internet que antes no podíamos hacer y que antes no hacíamos y que ahora lo usamos frecuentemente. Yo creo que la globalización es irreversible. Ahora bien, dentro de esa irreversibilidad, desde mi punto de vista, es verdad que se están alzando, y seguramente que Fran lo sabe mejor que yo, se están alzando voces de que hay determinadas industrias estratégicas que tendrían que tener más los estados, que tendrían que estar más cerca de los estados, que tendrían que estar más cerca de los estados. Es decir, que no dependamos tanto... El ejemplo que acabamos de poner hace unos minutos, es decir, que el virus que procede de China, de pronto hemos tenido que dirigirnos todos los países a pedirle o a comprarle, mejor dicho, material a China para solucionar este problema. Que determinadas industrias que se suponen estratégicas, que vuelvan, digamos, un poco a espacios mucho más locales. Y por último, tenemos que tener mucha confianza en nosotros mismos, tenemos que tener confianza en el ser humano, en la capacidad de superación, en la capacidad de adecuarse a los momentos más difíciles y conquistarlos, a la innovación, a la capacidad de prescripción y sobre todo de talento que hay en la humanidad. Es decir, hoy, solamente hoy, he leído que en Inglaterra hay dos universidades, un colegio vinculado a una universidad, Oxford y otra universidad, que ya mañana comienzan en seres humanos a investigar una vacuna contra el coronavirus. Y vuelvo a repetirlo, han sido tres meses. Aunque nos pongamos en el peor de las situaciones y pensemos que en diciembre ya había casos en China, son cuatro meses, cuatro meses que han cambiado la historia del mundo. Pero que, en definitiva, es un tiempo diminuto para la historia de la humanidad y para la historia nuestra. Yo, Luis, siento diferir en muchas de las cosas con eso bien que nos lo pintas, ¿no? Porque yo creo que las conclusiones que podemos sacar son claras. En este país, que es España, automáticamente digo, es un desastre de país. Y somos un desastre de población, en tono el mea culpa el primero. A los datos me remito. El peor gestionado del mundo es España. Comparar España con otros países del mundo creo que ahora mismo no nos conviene, porque nos daremos cuenta de lo malos que hemos sido. Esto nos puede hacer llevar o a la extinción o a un progreso que ojalá venga. Y yo no sé de parte de quién tiene que salirse por eso. Me explico. Hasta que no entendamos que España tiene que tener, como país, una sanidad unificada, una educación unificada, una justicia unificada, una defensa unificada y una economía unificada, y no en reinos de taifas diferentes, no vamos a evolucionar. Al contrario, estos defectos se han visto más cuando tenemos una crisis, porque 19 personas comprando sin experiencia hacen una peor gestión que un líder potente comprando y negociando con experiencia. Dos, la Unión Europea es la gran perjudicada de todo esto. La Unión Europea se ha visto que no vale para nada. ¿Ha valido para unificar Europa y saber cómo tenemos que usar los recursos entre todos? No. La Unión Europea, os recuerdo, que ha dejado tirado a Italia en el peor momento de su historia. España incluida. Dejamos tirado a los italianos. En la Unión Europea no existe una política común para salvarnos de todo esto. Aquí ha sido al... A salverse quien pueda. Eso no es lo que tiene que ser algo unido y unificado. En Estados Unidos, en los grandes países y en las grandes zonas económicas, se ha funcionado al unísono, a través de un líder que ha ido en cascada, nos guste o no sus decisiones, pero que ha decidido hacer una cosa. Y ha funcionado mejor que en Europa. Porque si analizamos... Estos progresos que se meten con Estados Unidos y demás, oye, es que los peores países con el tema de la pandemia están en Europa. Bélgica, España, Italia... ¿Por qué? Son países que tienen dos cosas genéricas en su modelo econométrico. Las descentralizaciones están muy descentralizadas y el país está a tortas, los belgas están a tortas, y además están dentro de la Unión Europea. Son modelos fracasados. O le damos una vuelta a eso, o en la siguiente que va a venir, estamos muertos. Sí, pero has puesto un ejemplo comparativo que no tiene mucho sentido. Perdóname, Fran. Estados Unidos es un estado federal y ahí cada uno ha hecho lo que lo ha querido. Es decir, hay estados que han actuado en contra de las decisiones del presidente Trump. Perdón, Luis, perdóname. No, 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 no. Han actuado en contra... Trump ha hecho una cosa, Trump ha hecho una cosa, mira... Soltar dinero, soltar pasta. Te parece poco. Hombre, me parece fenomenal. Ah, sí. Perdona. No, no, es que te lo digo, es que a lo mejor en Europa si hubiera soltado dinero, otro gallo no jantaría. Ha soltado muchísimo dinero, pero fíjate, te voy a poner una... Es decir, la situación ha sido de tal dimensión que vamos a tener en la historia de Estados Unidos el primer presidente que en el mismo mandato, en los cuatro años que estaba de mandato, ha tenido los mejores resultados económicos y va a tener los peores resultados económicos. Es decir, hasta hace un mes Estados Unidos tenía medio millón de... Perdón, cinco millones de parados, que es el 3,7, que es inexistente. Y hoy tiene 25 millones, casi 24 millones y tal. Pero... Van a tener los mismos... Pero quieres que te lo compare con los datos de Europa de Paro, Luis. El gobernador del estado de Nueva York, perdón, el gobernador del estado de California, el estado de Arizona y tal, hacen, tienen una disponibilidad de hacer en gran medida políticas que algunas de ellas han ido en contra de las aptitudes del presidente. Lo que ha hecho muy bien y lo que tú dices que ha hecho muy bien, que es fundamental, es empezar a soltar dinero. Y empezar a soltar dinero incluso en contra de sus propias opiniones, porque él no daba ninguna importancia al coronavírus. Vamos a ver, emite eurobonos, emítelos, porque necesitamos... Me da igual morir con un PIB endeudado o ante un PIB endeudado prefiero darle el dinero a la gente. Sin duda, sin duda. ¿Europa qué ha dicho? ¿Te digo lo que han dicho los alemanes? Los alemanes no solo es que hayan dicho que no. Los alemanes se están viendo cómo prohibir a sus personajes venir a España. Sobre todo los holandeses. Los holandeses, patente de corso que la tienen, han dicho lo mismo. Eso es el per se, es el caos en la Unión Europea. ¿Dónde estamos? Gran debate el del localismo frente a la globalización. Sin lugar a dudas, este mundo cambia y cada vez más estemos conscientes de que vivimos en un mundo globalizado. Señores, se nos terminó el tiempo. Don Luis Magán, muchas gracias por acompañarnos. A ti, Javier. Hasta una próxima ocasión. Gracias, Fran Simón, también por estar con nosotros. Un placer estar con vosotros. Nos vamos a ir, pero les vamos a dejar justamente con un consejo de globalización. Saben ustedes que hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías, los teléfonos móviles, podemos comunicarnos de maravilla. Nuestros mayores están solos, están confinados para no contagiarse el coronavirus. Nada mejor que puedan comunicarse con sus hijos, con sus nietos. Bien, vamos a mostrarles un pequeño consejo, una especie de tutorial para que cualquiera de ustedes, aunque no se maneje bien con las nuevas tecnologías y no entienda bien esto de las videoconferencias, con pasos muy sencillos, consigue utilizar su teléfono móvil para poder tener una videoconferencia con sus nietos, poder verles la cara, poder abrazarles virtualmente y charlar con ellos. Es un bonito vídeo muy, muy instructivo que han preparado en 8 Mediterráneo y por cortesía de 8 Mediterráneo se lo vamos a ofrecer. Les dejo con él y nosotros, ya saben, que les esperamos mañana mismo, de nuevo, aquí, en los intocables. ¿Echa de menos a la familia y amigos? Puede hablar con ellos en tiempo real a través de WhatsApp. Tome nota, le enseñamos cómo puede hacerlo. Primero, busque este símbolo en su móvil. Presiónelo una vez con el dedo. Ahora, busque a la persona con la que quiere hablar. ¿No la encuentra? No se preocupe. Presione sobre la lupa que hay en la parte superior derecha. Ahora, introduzca el nombre de la persona con la que quiere hablar. Presione sobre el nombre una vez y ya casi está. y ya está. Busque el símbolo de la cámara. Está a la derecha del nombre de su amigo o familiar. Presione una vez con el dedo. Ya está llamando. No es inmediato. Tenga un poco de paciencia. Y ahora, espere a que le respondan. ¡Hola, abuelas! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola, guapísimas! Os quiero un montón. Os echo de menos, pero pronto os voy a chuchar bien. Un besito también a vosotras. Os quiero. Muchos besitos. ¡Hola, guapísimas! 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 Gracias por ver el video.